A buen ritmo avanza la construcción del escenario recreo deportivo Ovelio Jiménez Sierra del municipio de La Jagua de Ibirico. Esta obra tiene un avance del 97%. El alcalde municipal Ovelio Jiménez Machado junto al secretario de Infraestructura Alizajamir Lasospino realizaron visita técnica con el fin de constatar los avances de los trabajos adelantados en el proyecto de construcción del escenario recreo deportivo Ovelio Jiménez Sierra construido en las inmediaciones de la urbanización Esororia, Nancy Lobo y Altos de la Mina. En la visita se pudo evidenciar que la obra registra un avance del 97% donde actualmente se adelantan trabajos de limpieza, instalación de jardines secos, pinturas de bordillos, locales y pintura de las ciclorrutas. Este escenario recreo deportivo que llevará por nombre Ovelio Jiménez Sierra contará con senderos urbanísticos, juegos infantiles, plazoleta, ciclorrutas, zonas verdes, espacios deportivos, locales comerciales, fuente completativa e interactiva, áreas de juegos infantiles, ejercitadores para adultos y adolescentes. Obra proyectada como uno de los escenarios recreo deportivos más importantes del departamento del Cesar. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Aplican términos y condiciones.